¡Saludos! Yo soy Omega y hoy vamos a continuar con el Captain Tsubasa, Rise of New Champions. Creo que estoy diciendo bien el título, pero no estoy seguro. Así como dato, ¿sabes? Vamos al siguiente partido contra el secundario Tomo. En el último episodio, si os acordáis, estábamos entrenando con Hyuga y tal. Ellos se entrenaron hasta las 2 de la mañana, al parecer. Y ahí nos quedamos, así que vamos a ver cómo continúa esta historia. ¿Ir a el siguiente partido? Sí, sí, claro. Ni siquiera sé quién eres. El mocoso de caladura, buena definición para una persona, la verdad. Me pone muy nervioso el colmillito de este pavo. A ver, es hoy que te saca dos cabezas y cuatro brazos, ¿sabes? Que te mete un unidozo y te mata. Pero de qué me has flipado. Te arranco el colmillito ese de una hostia, ¿eh? Pero qué asco de pavo este, ¿no? Es un prepotente de mierda. Pero si vas a jugar ahora contra el payaso. ¿Estos dos iban juntos? Pero no, contabais conmigo. Pues vale, me da igual que os voy a ganar. Porque estoy rotísimo. Parece un chico aguas. Vamos, vamos, vamos. Vamos a demostrarle quién manda aquí. Vamos a demostrarle que se ha metido en el barrio equivocado. Oye, ¿qué racismo es este? Porque soy de primero y ya me subestimáis. Que os corto la cabeza, ¿eh? La cicatriz que tienes en la frente te la voy a repetir en la puta boca. Te la voy a coser. Que te calles. Mayaso. Cuatro, suena divertido. ¿Qué? Y eso que no he leído en las otras respuestas. Si no, igual te respondía mejor. Sí, sí. Aplástame esta. La gente es gilipollas aquí, ¿eh? Formación de grupos. Voy a coger en el que esté Hyuga. Es que me suda la polla lo demás. El de Hyuga. Es que yo eso lo quiero... De momento me interesa amistad con Hyuga. Es mi objetivo, de momento. Luego ya veremos. Más dos para obtener éxito y más cuatro para obtener hazaña. Vamos a intentar obtener más dos en este, ¿eh? A ver si conseguimos ganar por más de dos. Vamos a partirle la cabeza a estos payasos. Vamos a partirle la cabeza. ¡Suscríbete! 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 ¡Hala! ¡Qué ha pasado! una vez que ha pasado la primera pero bueno y ese placaje eso falta Arby ala, a pastar joder, es que no me dejan ni moverme son buenos le estaba dando al círculo otra vez no sé por qué me estoy confundiendo tío con el puto círculo o sea que no es el círculo que es que estoy jugando en Xbox es la B veamos, la Play es el círculo no sé por qué si yo siempre he tirado con el cuadrado siempre he jugado al pro y he tirado con el cuadrado o sea no es que sea de FIFA y me esté confundiendo no, es que yo era de pro o sea toda la puta vida jugaba al pro entonces no debería confundirme con los botones de tiro y centro tío o sea no está así ah qué Slice cuidao con este ¿Por qué no ha hecho el regate? Ahí está Lo ha parado, lo ha parado Oye, ¿esa entrada la ha traspasado o qué? Hostia, con el puto diente Ala, colmillitos, a chuparla Pero bueno, ¿y eso? Ala Dale ahí Y la vuelve a parar Mierda, ganó solo la zona V No Ahí está Vamos Oye, ¿dónde está mi defensa? Ah, ahí No hemos conseguido marcar Hay que ponerse más en serio Si empatamos, ¿qué pasa? Vamos a prórroga, supongo ¿Qué pasa? Hostia, me la he quitado ahí, ¿eh? Hostia, ahí está. Mierda, he pasado. Cuidado. Ahí está. Mierda, me la han quitado. Pinta difícil, ¿eh? Shit. Mierda, me la he quitado. No, me ha faltado otra entrada, o sea, otro recate. Yo creo que los dos goles no, eh. Si llega uno, da gracia, ¿sabes? A ver, también te digo que es de las primeras veces que juego a este juego, así que normal un poco que... ¡Aaah! 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 ¡Gran de hostia! Lo importante es ganar, ahora habría que intentar marcar otro segundo gol con mi personaje. Estaría ya bastante guay, la verdad. ¡Aaah! ¡Aah! A ver si cuela No creo No, no ha colado Otra vez le he dado al de centrar en vez de al de atirar Que da igual Porque no creo que fuera gol Lo que estaba haciendo Pero coño Es una putada Venga A ver si cuela Yo que sé Bueno, me sirve Me sirve Me sirve Bueno, bueno Vamos mejorando He subido de rango con Hyuga Y con Homma Por algún motivo Has obtenido un tiro súper potente Me gusta Regate potente ¿Ves? Voy mejorando mis habilidades Es que el tiro que tengo ahora mismo es un poco pestes Sí Aprende a respetarnos Perro Que pasa Que te calles colmillitos Eso es verdad Sin Hyuga es complejo Sin Hyuga y sin Wakashimazu, que el portero también es importante Que ahora en este están subiditos, ¿no, payasos? Sí, claro, evidentemente Grande Hyuga, coño Me pone muy nervioso el colmillitos Vale Así tiene lo brazos que tiene, claro Esto se hace mucho cuando juegas al fútbol En plan, ¿falta uno? Bueno, pues Que se meta en el equipo que vaya perdiendo cuando venga Ahí, ahí, ahí A ver, es que ya he aprendido Esta vez tenía el mando en la mano Sí, la verdad Se ha rayado O sea, está rayadísimo Takeshi Y se la han quitado No jodas que me han lesionado a Takeshi Departo la cabeza Ah, ¿tú? Y ahora me voy a encontrar con Hiwawa y me va a decir algo, ¿no? No me jodas que no está Kojiro para el próximo partido. No, pero Takashi, sí. No me jodas que se lesiona Hiwawa, tío. No me jodas. Y ahora me va a dar lución de decirlo o no, ¿verdad? Hostia. Hostia. No es nada. No, a ver, es Hiwawa el capitán o... Ya, 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 que no se lo he dicho a nadie. Tranquilo, por favor, no me pegues. Que sí, que sí. Que no se lo digo a nadie. Uf, duro eso, ¿eh? Ok, tú disparas más despacio porque estás lesionado. Si me pregunta Wakashimazu, se lo digo. Confío en él. No, 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 no. No me jodas. Muy bien. No me jodas. ¿Pero se van a lesionar todos o qué? Ah, vale, vale, que lo ha dicho en plan para parar por él, por Hyuga, ¿no? Tengo que hablar con Wakashimazu. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Podréis haber doblado eso, también os digo, ¿eh? Sí, que sí, que voy a entrenar más, no te rayes, pero tú deberías descansar, bro. No sé qué le he dado. Es que va muy rápido, tío. Bueno, esto me enseñó lo grande, pero no va a ser tan comido, ¿crees que puedes afrontarlo? ¡Ah, me va a enseñar su tiro del tigre! Por supuesto. No jodas que me ha enseñado su tiro del tigre. De acuerdo, te enseñaré. Necesitarás un par de cosas para dominar el tiro. ¡Vamos, loco! ¡Vamos! 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 No hay problemas de acero para no flaquear con la presión y también un espíritu indomable y ansias de la victoria. No hay problema, bro. No hay problema, bro. Vale, vale, me sirve, me sirve. O sea que voy a dominar el tiro del tigre, papá. Intenta detener mis regates. No estoy entendiendo esto, eh. Pero si estos son los del equipo de Julian Ross. O sea, no sé cómo se llaman japonés. El del corazón. ¡Tago en bena! ¡Musica problema! ¿Qué es esto? Ah, ¿y yo de qué conozco a estos? Sí. Claro, ¿qué coño voy a hacer? Vale. Pues nada, hasta luego. No sé a qué ha venido esto, pero oye, ¿vale? Perfecto, ¿vale? Está muy guapo el puto juego, tío. Me estoy viciando muchísimo. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os esté gustando. La serie a mí me está flipando, pero literal, o sea, creo que es la que más me ha gustado de lo que he jugado hasta ahora en el canal. Está de puta madre. Y nada, suscribiros y tal para ver qué más me gusta voy subiendo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y ahora a ponerle el tirito del tigre a mi personaje, chavales.